El Derecho a la Libertad de Expresión en Radio Comunitarias en el Cono Sur. Esta audiencia fue solicitada por AMARC International y Observacom. Bueno, confío en que se van a presentar correctamente para las actas, así podemos tener un detalle sobre ustedes. Es solamente una parte. Bueno, sí, pueden tener entonces 30 minutos. 20, 20, 20. 30 minutos. 30, así no habla demasiado rápido y mis intérpretes no van a estar tan estresadas. Así que 30 minutos. Podemos empezar entonces. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Agradecemos enormemente la posibilidad de participar de esta audiencia, de que la Comisión haya entendido pertinente aceptar nuestra solicitud. Nuestra delegación está integrada por representantes del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Quiero dar las disculpas adelantadas de la ausencia de María Pia Mata, que por razones familiares, personales, no puede acompañarnos. Estamos en la delegación Javier García Observacom, Gustavo Gómez, quien habla, y Damián Loretti, de AMARC. La importancia de la radiodifusión comunitaria como un ejercicio de la libertad de expresión ha sido sostenida reiteradamente por parte de los organismos del sistema interamericano. La Comisión Interamericana, y en particular la Relatoría de Libertad de Expresión, particularmente el informe del año 2002, pero con mayor desarrollo y mayor claridad en los estándares sobre radiodifusión del 2009, y posteriormente incluso con un refuerzo en el informe del 2013 sobre estándares de televisión digital. No obstante, estos informes temáticos, amplios, detallados sobre el papel de los medios comunitarios y las condiciones en que su funcionamiento es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Relatoría ha incluido de manera sistemática en varios países, en sus informes anuales, la situación de los medios comunitarios cuando recibe denuncias al respecto. De todas maneras, nos parecía muy importante, ya luego de varios años de los estándares del 2009, transmitirle a la Comisión la situación de los medios comunitarios en la región, su situación legal en particular y la compatibilidad de esos regímenes legales y las políticas públicas de los Estados parte respecto a los estándares aprobados en el año 2009. Finalmente, luego de la intervención de mis colegas, vamos a entregarles un pequeño petitorio con algunas solicitudes y recomendaciones. Gracias. Le doy la palabra a Javier García, de Observacón. Saludos a la presidenta, a los comisionados, al relator. Mi intervención va a estar destinada a mostrar algunos aspectos claves, junto con una valoración general. Quiero destacar que, a pesar de la importante trayectoria de las radios comunitarias a lo largo del mundo, como un medio que responde a las necesidades de comunicación de las comunidades, su reconocimiento formal en América Latina fue postergado durante décadas. No es hasta mediados de los 90 cuando un primer país de América Latina, Colombia, reconoce por primera vez a este tipo de medios de comunicación impulsados por la sociedad civil y lentamente se van sumando otros países, siempre con una concepción de estos medios como medios de pequeño alcance, con restricciones de financiación. Y no es más recientemente, en la última década, con hitos como la ley de radios comunitarias de Uruguay en el 2007 o la ley de servicios de comunicación de Argentina de 2009, cuando se empieza a dar más importancia a este tipo de comunicación y se les empieza a dar un trato equitativo con respecto a otros medios de comunicación. Se ponen en valor todos estos medios impulsados por las comunidades y por la sociedad civil. Entonces, en este contexto, donde hemos visto que sí ha habido avances en la región, cabe preguntarse entonces dónde está el problema, si digamos que hay un avance positivo. En este sentido, nuestra alerta en este nuevo escenario que estamos visualizando tiene que ver con algo que la Relatoría ya ha advertido insistentemente y es que no es suficiente el reconocimiento legal de la radiodisposición comunitaria si las normas de reconocimiento de estos medios contienen condiciones discriminatorias que impiden su desarrollo. Y este es el escenario que nos encontramos en América Latina y en algunos países del cono sur, que es donde estamos haciendo énfasis en esta audiencia, porque estas normativas de reconocimiento no hay un reconocimiento pleno y vienen manteniendo restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. Y hay que tener en cuenta que estas restricciones suelen afectar especialmente a los sectores vulnerables y con mayores necesidades de existencia de estos medios de comunicación y que los impulsan. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que puede tener para el mantenimiento de la cultura de los pueblos indígenas o originarios o para promover la inclusión social de determinados sectores de la población. Para dar unos datos concretos del contexto en el que nos encontramos a día de hoy, es que aún hay cinco países que niegan el derecho de estas comunidades a contar con sus propios medios de comunicación. Estos cinco países, todos situados en Centroamérica, y del resto de países que hemos analizado en América Latina, que son 13, nos encontramos que solo cuatro de ellos tienen una regulación que se aproxima a los estándares interamericanos que ha ido desarrollando la Relatoría y la Comisión. Entonces, nos encontramos nueve países con una regulación que sí reconoce a los medios comunitarios, pero con aspectos discriminatorios de mayor o de menor intensidad que creemos que hay que poner una importante atención en ese sentido. En el caso CONOSUR, lo que podemos destacar es que los casos de Argentina-Uruguay serían donde encontramos mejores prácticas en la normativa, es decir, no estamos analizando la aplicación de esta normativa, sino las buenas prácticas normativas, mientras países como Chile, Brasil y Paraguay cuentan con una normativa discriminatoria que no cumple los estándares. Y así se ha identificado en distintos informes. De la experiencia que tenemos de trabajo en la región y del análisis del propio trabajo de la Relatoría, hemos sistematizado algunos aspectos por darles una pincelada rápida. Podemos hablar de que existe reconocimiento formal, es decir, el escenario es ir hacia ese reconocimiento formal, pero muy limitado de los medios comunitarios en muchos de estos países. Por lo tanto, ahí tenemos un primer indicador de gravedad. Donde encontramos gran parte de estas restricciones es en las condiciones de funcionamiento de las radios. Es muy común encontrarse limitaciones como en la cobertura, impedir que estos medios de comunicación, como en el caso de Brasil, puedan tener un alcance mayor a un kilómetro de cobertura. Entonces, estamos hablando de que se permite la creación del medio de comunicación, pero en unas condiciones que equivalen a restricciones injustificadas, porque se aplican incluso en casos hasta donde pueda existir espectro radioeléctrico. Es decir, que aunque no haya impedimentos técnicos, igualmente es común encontrarse con estas limitaciones. También encontramos limitaciones en la financiación. En el caso de Paraguay, por ejemplo, se prohíbe cualquier tipo de publicidad o de patrocinio de estos medios de comunicación. Con lo cual, en muchos de los casos, estos medios se convierten en inviables, sobre todo si son promovidos por comunidades con menos recursos, porque no tienen cómo sostener el medio de comunicación. La propia relatoría viene hablando de que este tipo de limitaciones son arbitrarias y que atentan claramente a los derechos que no se ajustan a la convención americana. Otro de los aspectos es el acceso no equitativo a frecuencias. Ahí encontramos como países como Paraguay y Brasil, no hay posibilidad de que las comunidades puedan crear un canal de televisión, solo pueden crear canales de radio, y además tampoco tienen asegurado el acceso al espectro de radiodifusión, porque queda supeditado a la disponibilidad de espectro que no utilicen otro tipo de radios, como las radios comerciales. Por el contrario, sí que hay países que destacan positivamente, como Argentina y Uruguay, que han previsto acceso equitativo de estos medios a todas las plataformas e incluso llegan a plantear que se les reserve un tercio del espectro radioeléctrico a este tipo de medios de comunicación. Otro aspecto importante es que hemos detectado la existencia de procedimientos discriminatorios para acceder al espectro y a las concesiones. Y este es un aspecto difícil de evaluar y donde se pueden encontrar muchos obstáculos, porque en los procedimientos hay distintos mecanismos donde se puede aplicar censura indirecta o alguna serie de limitaciones. Hay casos muy evidentes, como el de Guatemala, donde las frecuencias se asignan mediante subasta económica, lo cual claramente supone una forma de acceso discriminatorio. Otro de los casos problemáticos es la existencia de procedimientos poco claros o demasiado complejos, o la ausencia de un procedimiento de concurso cuando existan varios interesados, lo que puede dar riesgo a adjudicaciones arbitrarias o a dilaciones. Eso nos lo hemos encontrado, por ejemplo, en Paraguay, que se plantea la asignación directa, pero sin establecer plazos ni criterios para las adjudicaciones, lo cual puede ser utilizado para, digamos, obstaculizar o postergar la obtención de concesiones a determinados medios. Otro aspecto que hemos destacado es la no existencia de organismos reguladores de carácter independiente. Y, en este aspecto, lo peligroso tiene que ver con que, si este organismo no es independiente, podemos tener problemas de que se pueda castigar o premiar y privilegiar a unos medios frente a otros. Finalmente, el aspecto más grave que hemos identificado es el uso indebido del derecho penal para sancionar la actividad de radiodifusión. Este caso es muy claro en los países donde no existe regulación, porque hay persecución, como en el caso de Guatemala, que es uno de los casos más llamativos, pero también lo encontramos en países del cono sur, que reconocen a los medios comunitarios, pero los que no han obtenido autorización pueden ser perseguidos con sanciones de presidio, incluso para los promotores de estas radios, además de generar un efecto inhibitorio o de silenciamiento del debate democrático. Este es el aspecto que nos parece más grave. Simplemente, para finalizar, decir que los medios comunitarios y las comunidades que los promueven vienen sufriendo, históricamente, una discriminación y continuos obstáculos durante décadas. Por eso, resulta tan relevante profundizar en cómo se realiza su reconocimiento y regulación para evitar que esta discriminación se siga manteniendo de distintas formas. Muchas gracias a la ilustre comisión. Soy vicepresidente internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, razón por la cual nuestra exposición va a estar más ligada a casos y hemos hecho una encuesta por los países concernidos, es decir, exceptuamos a Argentina en el Mercosur por las razones protocolares de la sede, pero vamos a agregarla posteriormente a conocimiento de la relatoría. Como decían mis colegas, a partir de la inclusión al informe del 2002, inclusive desde antes, con la declaración de principios, sobre todo el principio 12, las cosas empezaron a cambiar un poco. Apareció durante la década del 2000 un movimiento legislativo importante en América Latina, inclusive en el marco del CONOSUR, diciendo que la radiodifusión comunitaria debía ser contemplada. Ahora, la mera contemplación legal no satisface el principio de igualdad de oportunidades que reclama el principio 12 y tampoco considera o tampoco da pie a los mandatos de la Corte en la opinión consultiva 5 respecto a la no discriminación de ningún tipo de grupo y por ninguna naturaleza en el acceso a los medios de comunicación para que esto no sea, que es lo que ha venido planteando tanto Gustavo como Javier, que sea un derecho reconocido en términos declamativos y no que implica el contar, dice la Corte, con los medios técnicos necesarios para el ejercicio de este derecho. Existen varias declaraciones de los relatores, hay informes de la propia Relatoría Especial de la Comisión Interamericana que han dado cuenta de estos principios, pero aún así el reconocimiento legal no alcanza para ser de por sí un indicador de buena práctica suficiente. Por ejemplo, la definición de que es comunitario trae un problema, porque a veces se considera comunitario una comunidad indígena, una comunidad vulnerable o alejada, y las buenas prácticas legislativas recomiendan, cuando no está en la ley, aparece muchas veces en las reglamentaciones, la necesidad del reconocimiento de comunidad de intereses, tal como lo ha hecho la UNESCO, tal como lo ha sugerido la propia Relatoría, porque una definición de qué es la comuna, como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Chile, transforma la radio en una radio de menor alcance, menor jerarquía, o imposibilitada con un reconocimiento limitado. Entonces, uno de los tópicos que es de importancia es reconocer radios de comunidad de intereses que no estén limitadas a localizaciones geográficas específicas. Esto ocurre en Perú, esto ocurre en Paraguay, donde la definición manda, sí o sí, inequívocamente, a que sean radios rurales o alejadas. El reconocimiento puede darse en leyes generales o en leyes específicas, un reconocimiento tácito, pero en muchos casos, ya en la propia ley, y a veces en la reglamentación, que es algo que solo se ve, y por eso queremos sensibilizar especialmente a la Comisión en esto, cuando se pone la mirada sobre las prácticas administrativas, cuando la ley es buena, y en la propia ley, cuando la ley es mala. Por ejemplo, la definición de la utilización en punta de banda, no quiero ser específicamente técnico, pero es importante, en el DIAL, en muchos casos, solamente se autoriza la radiodifusión comunitaria en las puntas. Eso quiere decir que de los 200 canales admisibles para la utilización, se usan una o dos. Eso viola el estándar del principio de dos, y ahí no hay igualdad de oportunidades. O se las limita en potencia, caso de Chile, en las dos menciones, 25 vatios, radio de comuna, en punta de banda. Eso ha permitido, mejor dicho, eso ha logrado, con todas las comillas del caso, que hoy existan menos radios que antes de cambiar la ley que les dio más alcance. Lo mismo pasa en Brasil, hasta un kilómetro de distancia de radio, eso le quita volumen a un país como Brasil, que solamente pueden funcionar en red si hay una catástrofe. Vale decir, son todas comunidades aisladas que no logran vertebrar ni siquiera un movimiento tanto con volumen y potencial como una expresión de sus propias regiones. En Chile, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, no en la ley, sino por práctica, hay limitación de potencia y de antenas. Vale decir, las radios están destinadas a ser pobres, pocas y pequeñas. Existen limitaciones en materia de contenidos. En todo el cono sur, perdón, salvo en el caso de Uruguay, y hay cosas de las cuales no se pueden dedicarse. Dice que el objeto de la prestación tiene que ver con la naturaleza de la asociación que las ha creado y en muchos casos eso además limita, porque también hay regulación en este aspecto, o que no puedan pasar publicidad como el caso paraguayo, o que solamente puedan pasar publicidad en auspicio, en el caso de que los auspiciantes estén instalados en el ámbito de cobertura de la emisora, o sea, los negocios que estén dentro del radio de un kilómetro o de cinco kilómetros o del barrio o nada. Y eso violenta el estándar que ha fijado ya la relatoria de que la publicidad no es solamente un tema de mercado, ahí hay un costado con el acceso a la publicidad oficial, las radios comunitarias están discriminadas, literalmente excluidas del acceso a la publicidad oficial, sacando algunos casos en los cuales la discriminación es por contenido y no por legislación, o por atribución y no por legislación. Hay una limitación económica en el acceso a las frecuencias, a veces las leyes postulan que haya concursos diferenciados, vale decir, que no compitan entre sí comerciales con comunitarios, pero las reglas del concurso son iguales. Para ser más claro, en el mismo lapso se le pide acreditar la situación, por ejemplo, a una cooperativa con una dirección de 20 personas, porque es un ámbito participativo, que a una sociedad comercial de 3. Eso pone que los umbrales administrativos para alcanzar la licencia sean inaccesibles en un caso, vale decir, ahí no hay igualdad de oportunidad, lo que hay es una igualdad de raza ficticia, porque se le pide lo mismo a los comerciales que a los comunitarios, por más que sea por separado. Impacta en algunos casos, como el caso de Perú, que haya un condimento dentro de los criterios de adjudicación vinculado a la oferta económica, de cuál es el compromiso que se va a plantear o de eventualmente subasta. En muchos casos, los umbrales son de funcionamiento, se piden informes de ingenieros en lugares donde no hay ingenieros en telecomunicaciones, lo cual implica a las comunidades costosísimos traslados del profesional más el costo de las pruebas más las especificidades. Solamente por excepción se prevé que esto lo hagan las universidades públicas, que permitirían un fleje entre la sociedad civil y las universidades públicas que supere un costo que solamente pueden afrontar las comerciales. Hay aún en las adjudicaciones una seria discriminación en términos de prevalencia para el uso del espectro, o en el caso de Brasil, que está dicho claramente en la legislación, que en caso de interferencia prevalece la comercial. Eso de vuelta viola el principio de igualdad de oportunidades. La aplicación de las autoridades de aplicación suelen ser mucho más duras con las radios comunitarias que con las radios comerciales. Los compañeros de Brasil mencionan 13.247 cierres de emisoras, vale decir un promedio de 3 al día en los últimos años. Del total 5.149 tenían potencia igual a menor a 25 watts. Digo esto solo en uno de los tantos ejemplos. En muchos casos, como en el caso de Paraguay, la intervención del Ministerio Público secuestra a la emisora sin previo derecho de defensa. y un rubro que mencionaba recién mi colega es el tema de la penalización. El embudo para tener licencias de modo legítimo por la cantidad de circunstancias que fui planteando porque no liberan la cantidad de frecuencias suficientes allí donde se puede o porque no hay concursos o porque es discriminatorio el modo de acceder porque es adjudicación directa y no liberan las concesiones o porque no se llama o porque hay lo que nosotros decimos cajoneo de los trámites genera un embudo en el cual las leyes generan expectativas la gente instala sus emisoras pide la regularización de las emisoras no hay instancia sino que lo que hay es el uso del derecho penal. Particularmente esto se da en Chile por el artículo 36B de la ley de telecomunicaciones se da en Brasil en la cantidad de casos que yo les venía mencionando y se da en Perú donde incluso el delito es de hurto agravado que poco tiene que ver con la radiodifusión porque de hecho no se puede hurtar una frecuencia porque el hurto es o de energía o de calor y una frecuencia radioeléctrica no genera ninguna de las dos situaciones esto lo ha informado varias veces la UIT quisiera también plantear que el movimiento de radios comunitarias sacando excepciones que no puedo mencionar por protocolo está operando solo y exclusivamente solo en FM vale decir hay un problema con el acceso a la televisión que es lo que han planteado recién pero en el mundo de la radiodifusión comunitaria solo opera en una de las bandas y en términos de ir concluyendo plantearía dos o tres cosas más la primera es que casi por definición la radio comunitaria está conformada por defensores de derechos humanos son activistas sociales es gente que trabaja para su no para hacer lucro sino para sus comunidades entonces la particular atención que también reclama nuestra entidad para con la comisión interamericana es que se atienda a esta situación porque a la hora de la vulnerabilidad de los trabajadores de los medios de comunicación la gente que está lejos del acceso a la justicia también incluye a los activistas de los medios comunitarios y la otra cuestión que también quería señalar va en dos líneas la concentración de medios es cada vez mayor el estrangulamiento de los medios comunitarios por las razones que hemos expuesto es también cada vez mayor y esa brecha no se salda con el uso de la internet el uso de la internet es pago el uso de la internet implica que se sepa qué es lo que se escucha y qué es lo que se ve la radiodifusión abierta sigue manteniendo el anonimato del receptor y sigue siendo gratuita y esos son los principios que queremos seguir manteniendo muchas gracias para culminar nuestra nuestra intervención señora presidenta este le vamos a hacer entrega por escrito de un petitorio que incluye cuatro puntos que resumo brevemente uno es este solicitarle respetuosamente que sigan exhortando los estados a adecuar sus marcos legislativos prácticas administrativas y políticas públicas a los estándares y principios sobre libertad de expresión y radiodifusión que tienen reconocimiento expreso en el sistema interamericano pero particularmente a la comisión a través de su relatoría seguramente mantener en los informes anuales un apartado o subcapítulo que releve la situación nacional de las radios comunitarias en esos países elaborar un estándar específico para la legislación sobre medios comunitarios y su compatibilidad con la convención americana profundizando y especificando los estándares del 2009 así como se hizo con la televisión digital que de alguna manera es una profundización de un estándar más general creemos que es un buen momento para poder avanzar en un estándar más específico para la radiodifusión comunitaria a partir del año próximo y la posibilidad incluso con por supuesto nuestro aporte nuestros informes que vamos a entregar a posterioridad de esta audiencia de realizar un informe temático específico sobre la situación de la radiodifusión comunitaria y el ejercicio de la libertad de expresión del sector en todas las Américas con participación de la sociedad civil analizando particularmente la compatibilidad de estas legislaciones y prácticas administrativas de los estados parte con la convención americana y los estándares en la materia muchísimas gracias muchas gracias ahora llega el momento en el que los comisionados y el relator especial pueden hacer comentarios y preguntas y solicitar más información el comisionado Cavallaro tiene la palabra muchas gracias señora presidenta una pregunta muy concisa porque dejo con nuestro experto los temas más detallados pero hay el panorama es preocupante como han mostrado algunas prácticas mejores que otras no sé si ustedes tienen una ley modelo he escuchado que algunas normas son mejores que otras falta la implementación aún en los estados con leyes y normas más avanzadas pero si existiera y sé que nosotros tenemos estándares pero sería interesante escuchar de la sociedad civil de las radios comunitarias si pudiesen hacer una ley que diría de la ley hay otra pregunta sobre cómo se implementaría sería una pregunta general analizando la posibilidad de otro informe temático para tener todos los insumos necesarios ahí con eso termino y muchas gracias señora presidente ahora le damos la palabra al relator especial quien va a ser muy técnico y específico muchas gracias muchas gracias a los colegas a la delegación de la sociedad civil de Amarcki de Observacom la verdad es que ha sido una presentación muy completa con una información que valoramos algunas reflexiones y algunas preguntas para profundizar digamos como decía el comisionado Caballero parece preocupante la situación ustedes están viendo una suerte de estancamiento de retroceso en estos temas en los países de la región cuáles serían esos retrocesos o es una continuidad porque hay una de las problemáticas que ya en el año 2009 la relatoría había señalado y en los informes país también se han reiterado en ese sentido en segundo lugar qué niveles de participación hay de la propia sociedad civil en la evaluación de estas políticas públicas en los países de la región si ustedes ahí ven también alguna buena práctica o más bien hay también allí un retroceso en tercer lugar si bien esta audiencia fue convocada por las razones protocolares ceñidas a los países del cono sur ustedes mencionaron al pasar algunas prácticas más preocupantes aún en América Central y la verdad que sería muy útil para la relatoría tener ese detalle si lo tienen les agradecería que lo que lo adjuntaran y también porque bueno la relatoría tiene una competencia y la comisión hemisférica qué prácticas o cómo están viendo esta situación si tienen información o si en el futuro la pueden tener en Canadá por ejemplo y Estados Unidos y si esto puede ayudar a ver en comparado las situaciones luego ustedes mencionaron como patrones en la región el uso del derecho penal nuevamente la falta digamos de políticas para facilitar el funcionamiento equitativo igualitario de las emisoras la falta de acceso a la publicidad oficial en fin la pregunta es si ustedes en la información tienen digamos casos concretos que nos puedan ilustrar y para actuar en consecuencia en situaciones concretas y por último porque bueno como ustedes lo han mencionado la relatoría ha sido fundamental para los cambios positivos que se han dado o buenas prácticas pero como han solicitado una mayor especificidad cuáles serían los puntos concretos donde ustedes entienden que se requiere una profundización de estándares o cuál sería el instrumento porque digamos también la comisión tiene una limitación de recursos para hacer informes temáticos y sumar informes temáticos entonces cuál sería el instrumento por ahí me sumo a la idea interesante que acaba de mencionar el comisionado Caballaro tener de pronto una ley modelo interamericana en materia de radios comunitarias podría ser útil qué idea podemos digamos trabajar en la comisión en ese sentido yo tengo algunos comentarios para hacer que espero sean de ayuda porque puedo decir a partir de mi propia experiencia en Jamaica cuando estaba en el movimiento de derechos de la mujer que el uso de la radio comunitaria nos ayudó mucho en nuestro trabajo para informar al público sobre las leyes los contenidos de las leyes para poder hacer un lobby a favor de enmiendas a las leyes para explicar también las disposiciones de nuevas legislaciones que fueran sancionadas y en ese sentido de ese modo el gobierno y el estado se ven asistidos en su mandato porque cada tratado que firman ellos tienen que informar a los ciudadanos del estado acerca de los contenidos de los tratados que firma el estado para que los ciudadanos puedan entender también sus obligaciones pero no conozco ningún estado que de hecho cumpla con ese mandato la sociedad civil normalmente lo hace y en Jamaica las radios comunitarias se usaban mucho en este sentido y también hay un sistema de televisión y radio públicas que también son utilizados por la sociedad civil también es muy vital para alentar para advertir a la población acerca de desastres naturales que estén por ocurrir y eso es algo es un argumento que hay que usar frente a los estados en el sentido de que es una herramienta importante para asistir a los gobiernos en las obligaciones con las que tienen que cumplir sé que ustedes están hablando ahora ante la comisión pero alguna vez se han acercado a los gobiernos de la Cepal para hablar sobre este tema dentro de su cartera cuando ha habido reuniones ministeriales en la Cepal porque yo veo que el relator especial fue el comisionado Cavallaro quien mencionó a Canadá y a Estados Unidos deberían considerar al Caribe porque el uso de las radios comunitarias es muy muy popular en los países del Caribe y quizás puedan encontrar herramientas útiles en el tipo de requisitos de licencias en estos países que luego puedan incorporar a la legislación modelo a la que se hizo referencia espero haberles dado algunas ideas pueden ahora hacer algunos comentarios finales el comisionado dijo que no haría ningún comentario de modo que ustedes tienen la palabra para sus comentarios finales muchas gracias por su asistencia en breve posible sobre legislación modelo nuestra asociación ha apoyado muy fuertemente las legislaciones de Uruguay y de Argentina hay algunos temas muy menores de empalme entre la ley de comunitarias y la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual con temas de plazos por ejemplo y de minutos de publicidad pero es un empalme muy menor diría tomaría esas dos como ejemplo más alguna cuestión de reserva específica de espectro que tienen estas dos leyes junto con la de Bolivia y algunas cosas en función de políticas públicas colombianas podríamos también considerar digo esto sin consensuar con absolutamente nadie y por la experticia de haber ido leyendo leyes todo el tiempo en este tema sobre Canadá y Estados Unidos sí tenemos particularmente en cuenta a la hora de ciertos planteos sobre todo pero no me alcanzó el tiempo de la política de fomento de políticas públicas de porcentajes de ciertos fondos de promoción que tienen los canadienses eso fue tomado por la legislación uruguaya fue tomado por la legislación argentina me corro un poquito el protocolo pero es casi imposible que a su vez también tiene referencias con la legislación francesa respecto a situaciones complejas que preguntaba el relator si hay otros lugares particularmente México tanto por razones de seguridad que es un tema ya muy sabido de México de los trabajadores de los medios de comunicación cuanto de la legislación anterior implicó que hubiera habido pedidos de radios de comunidades de pueblos originarios con 40 años de trámite y una ley de bienes nacionales cuyo artículo 150 preveía el decomiso de la emisora y una prisión seria muy seria para quienes trabajara y esto fue en el estado de Sonora en la mitad del desierto que es un caso que está llevándose ante la comisión interamericana hoy por hoy con lo cual de ahí también se podría esperar un mandato y un posicionamiento la legislación guatemalteca es enormemente restrictiva tanto por el acceso vía subasta en el artículo 51 de la ley de telecomunicaciones cuanto por la penalización y ahí hemos trabajado fuertemente en sustentar que tampoco hay hurto de frecuencias que es el delito que se le impone a los radiodifusores comunitarios hay otro aspecto que tiene que ver con el acceso a las facilidades esenciales que es la discusión del caso Melinka en el cual participó la comisión y la relatoría una solución amistosa con el estado de Chile hoy hay una reunión de trabajo alrededor de eso así que no puedo informar pero es uno de los casos de retroceso no querido por la legislación pero si en la aplicación hay menos radios hoy en funcionamiento en Chile que antes de la ley en términos de regularización por el tema de los usos de punta de banda de punta de banda perdón y los procesos de migración hay un excelente trabajo que ha hecho Javier García al respecto donde da cuenta de como una mala administración en términos de tiempo de la migración de una ley a la otra de mínima convertura un vatio o sea para funcionar en este salón a 25 vatios un barrio ha generado un perjuicio y los compañeros de Paraguay dicen que el cambio de gobierno está siendo sumamente complicado para las radios comunitarias y los compañeros de Brasil están diciendo lo mismo desde el cambio de gobierno sobre el tema Caribe tenemos una afincada organización en Haití que ha trabajado muchísimo y sobre todo en los temas de desastre y ha recibido importantes reconocimientos internacionales Soni Esteus era nuestro compañero en esa época que ha fallecido era un líder extraordinario ha trabajado mucho 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 y la reconstrucción de Haití de la mano de las radios comunitarias es un hito histórico y en función de qué podrían hacer las radios comunitarias en términos de gobernanza o de colaboración hay un caso que nosotros siempre citamos cada vez que hay una discusión legal que es el caso de la corte interamericana Yatama contra Nicaragua en el cual hay una orden específica al estado nicaragüense que le dé la posibilidad a las emisoras de la costa oeste de Nicaragua de la comunidad Yatama inclusive para educación electoral Así que tenemos muy particularmente en cuenta esas cuestiones cuando vamos a debatir diciendo hay mucho más que lo que parece que hay en términos de reconocimiento y las prácticas están muy alejadas de los mandatos del sistema Muchas gracias por mencionar a la corte Recuerdo cuando yo estuve en la corte que la corte le ordenó dirigía sus decisiones sobre todo en términos de derechos de los pueblos indígenas que se radiodifundieran en las radios comunitarias en los idiomas nativos de los pueblos Todos apreciamos la importancia de las radios comunitarias y las televisiones comunitarias también estoy segura de que la audiencia también gracias por venir y estoy segura de que los solicitantes están muy contentos por el hecho de que hayan estado acá y por ver todo lo que se pueda hacer para que el cono sur tenga radios y televisiones comunitarias con sus licencias sin demasiadas limitaciones o de hecho sin limitaciones si fuera posible salvo por aquellas que reconocemos en nuestro sistema muchas gracias concluimos entonces la audiencia ¡Gracias! ¡Gracias!